¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, ya estamos en la recta final y quería aprovechar un poco para mostrarles en un blog, pero no solamente en un blog, en cualquier, para cualquier página web o cualquier sitio en internet, cómo medir distintos KPIs. O sea, utilizando básicamente Google Analytics. Y además en Blogger, cómo ver las estadísticas de Blogger. Bien, en el caso de Blogger, podemos entrar a las estadísticas de la página y tener una información no total, no completa, pero sí más o menos abundante, del tráfico que visita, en este caso, el blog de la asignatura. Entre otras cosas, nos dice, por ejemplo, las visitas realizadas el día de hoy, que son nueve en concreto. Además, las visitas de ayer, estas visitas son de IP distintas. Bueno, cada ordenador en internet tiene un IP, que es un número que identifica a ese ordenador, o sea, esa computadora, teléfono celular, cualquier, digamos, dispositivo que se conecte a internet. Tiene un número asignado por la red que se llama IP. Entonces, cada vez que una IP distinta, un equipo distinto, se conecta al blog, queda registrado. En este caso, tenemos nueve visitas hoy. Ayer, 86. El mes pasado, la página recibió 1.200. Y así sucesivamente. Este es un resumen. Aquí vemos también una gráfica. Tengo las entradas que hice yo y el número de visitas a esa página. Por ejemplo, a cada entrada, pues, hay 27, 34, 16. Los últimos casos, en el caso de estudio de Lexus, pues tiene 27 visitas. Las fuentes de tráfico es de donde proviene ese tráfico, ¿no? Básicamente, como cabe esperar, el número de estudiantes de este curso de la maestría, pues son 7. Y casi todos vienen, esas 7 entradas, vienen de PlusGoogle. Claro, cuando yo subo una entrada al blog, pues notifico mediante PlusGoogle y a ustedes les llega una notificación por correo de que hay una nueva entrada de parte mía. Y seguramente le hacen clic a esa entrada y ven el artículo o el video que he colgado, que he subido a internet. Entonces, aquí están los 7 estudiantes. Bueno, por ahí ha entrado algún otro que no viene, seguramente viene de afuera o escribió directamente el nombre del blog. Esta es una visión general. Luego podemos ser un poco más específicos. Aquí en las estadísticas de Blogger tenemos todas las entradas, todos los videos que yo he colgado y las visitas que han recibido. Las fuentes de tráfico, otra vez, de dónde provienen, casi todas son de Google Plus. Y luego también, pues un resumen del público. Es decir, nos puede, esto nos da información, en mi caso, de dónde viene el público. En su mayoría es de Venezuela, obviamente, porque el blog es de Venezuela y casi todas las entradas. En un periodo de tiempo, esto normalmente será aquí arriba, sale el tiempo, desde el 22 hasta el 29, es una semana. Aparece que las entradas han sido de Venezuela. Hay alguna de Estados Unidos y alguna otra de otro país. Esto lo puedo poner semanal, diario, mensual, inclusive ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo, pues ha recibido cinco visitas, una de Venezuela y una de Estados Unidos. Y aquí nos dice también el navegador que usa la mayoría, hay algunos que la mayoría usa Chrome o el 100% usa Chrome. Y los sistemas operativos, hay gente que se conecta desde Linux, que puede ser un teléfono celular o desde un PC, un ordenador con Windows. Y aquí nos da un mapa. Claro, esta es una estadística relativamente limitada, simple, que muestra Blogger. Luego, Google Analytics, que hemos hablado o algún video he subido al blog, digamos, hablando sobre Google Analytics, nos permite una estadística más abundante sobre cualquier sitio de internet o aplicación como un juego o aplicación para Android y en general cualquier sitio en internet. Estadísticas donde aquí yo tengo varios sitios que administro y principalmente aquí está el blog que es el que nos interesa. Entonces, entre otras cosas, si yo entro aquí, esta es la página principal de Google Analytics, tengo un Master View que es, digamos, toda la información sobre el blog. Al darle allí, entramos a la visión general del blog, una estadística resumen, donde, por ejemplo, puedo ver desde qué fecha, a qué fecha sería desde el 29 hasta el 28, o sea, un día, no, un mes, perdón. Desde el 29 de marzo al 28 de abril, pues he recibido visitas de 37 personas o usuarios distintos, en 121 sesiones, el número de páginas web visitadas, porcentaje de rebotes bajo. En general, la gente permanece un rato en la página y la duración media es 7 minutos, o sea, que la gente lee un rato la página, o el blog en este caso. Y el número de nuevas sesiones, o sea, estos son los nuevos usuarios, los usuarios que entran por primera vez, la mayoría son los que repiten porque son los estudiantes, son ustedes que entran al blog y, por tanto, el 80% de las visitas son las vuestras, es decir, las visitas de los estudiantes de esta materia. Y luego, la mayor, otro porcentaje, pues es nuevas visitas. A cualquier sitio web le interesa tanto recibir nuevas visitas como que la gente repita, ¿no? Es decir, un porcentaje debería ser nuevas visitas, siempre un 30% al menos, y lo demás deberían ser personas que repiten o vuelven a visitar. Bueno, también tengo, igual, datos demográficos de país, ciudad, sistema operativo, móvil que el sistema utiliza, el idioma, casi todos son personas que hablan español, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo puedo ver la ciudad, la ciudad de donde se conectan las personas. Bueno, tengo 33 visitas desde Caracas, 20 de Barquisimeto, 16 de Maracay, 16 de Valencia. O sea que hay un grupo de gente en Caracas que visita el blog, no sé por qué serán, no sé si es casualidad, pero bueno, puede ser que lo hayan descubierto y le llame la atención. Pero la mayoría de las visitas, como podemos ver, son de Venezuela, son de gente de Venezuela. Esto lo podemos ir más detallado, ¿no? Por ejemplo, usuarios activos son los que visitan frecuentemente la página, usuarios activos en un día, dos, usuarios activos durante una semana, 11, o sea que 11 personas aproximadamente permanecen activos durante una semana y así durante 14 días, 15. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ver datos geográficos, eso tiene muchísima información, yo solamente voy a verla más relevante. Tome las estadísticas, no sirven de nada si uno no tiene un objetivo a qué seguir y si no te planteas cuáles son las medidas, cuál es la, digamos, el objetivo medible y en cuánto queremos llegar para saber si ese indicador es positivo, negativo o malo. Por ejemplo, en cuanto a datos demográficos, tenemos la edad, yo puedo ver, bueno, la mayoría es gente joven, de 18 a 34 años, y los porcentajes, la mayoría es de 25 a 34 años, un 33% de los visitantes del blog. También puedo ver el sexo, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se sabe eso? Bueno, la gente se registra en Google y da su nombre, su sexo, sus datos, cuando visitas un sitio web, se proporcionan, ¿no? Se están dando indirectamente. Vemos que, en cuanto al sexo, no hay muchísima información, sobre todo la edad, a ver, ah, bueno, aquí sí, la mayoría es hombre, 54,15 y 45% es mujer. Información geográfica, por ejemplo, puedo ver la ubicación, la ubicación en ciudades, ¿no? Que ya lo vimos hace un momento. Me sale un mapa, la mayoría de las visitas son de Venezuela. Pero puedo ver que tengo visitas de otros países, por ejemplo, tengo 11 visitas de Estados Unidos, dos de Reino Unido, dos de México, dos de Vietnam, una de España, una de Rusia, ¿verdad? O sea, tengo una serie de visitas de otros países. Luego, pues, tengo comportamientos al visitar la página, interacción, visitantes nuevos, que ya lo veíamos. La tecnología que utiliza la persona al conectarse, el navegador, el tipo de red, por ejemplo, la red, podemos ver a qué red pertenece, ¿no? La mayoría son de CanTB, o sea, que se conectan a DSL, CanTB, y hay algunos que se conectan desde el celular utilizando Movistar. Pero la mayoría usa DSL, CanTB. Bueno, y luego hay otras compañías que ofrecen Internet. a estos usuarios que han visitado el blog, obviamente, si viven en otro país, pues las compañías también serán distintas. En el móvil, tenemos características relacionadas con el sistema operativo. Por ejemplo, 26 visitas se hacen desde el móvil. Entonces, vemos que son menos que las visitas desde ordenadores portátiles o de sobremesa. También tenemos información sobre los dispositivos que utilizan las personas al visitar, ¿no? Aquí, esto lo puedo personalizar, esto nos permite personalizar más el asunto, ¿no? Porque, claro, si yo veo que tengo 11 personas que utilizan un Z730, CanCode, ese soy yo, ¿no? Porque ese es el modelo de mi teléfono. Pero hay 10 personas que utilizan Samsung, GT, Galaxy S4, pues esas personas posiblemente sea alguno de ustedes, o sea, si yo les pregunto quién usa un Galaxy 4, pues puedo saber quién nos visitó y cuánto tiempo inclusive nos visitó, etc. Hay dos personas que tienen Apple, otros utilizan un Galaxy Mega, etc. El dispositivo puede ser interesante a veces saber. También tengo información de adquisición. Adquisición es si tus usuarios cumplen con un objetivo dentro de la web, como puede ser comprarte, enviarte un correo, ver un video, permanecer mucho tiempo en la página. Entonces veo que, bueno, yo puse un objetivo en cuanto a permanencia en la visita del sitio. O sea, una cantidad de minutos mínimo para considerarlo que esa persona está, digamos, comprometido con la página o está de alguna manera enganchado. Y vemos que, pues sí, si se cumple, al menos para un porcentaje, las conversiones se llaman. Las conversiones son un 19,40% de las visitas, no son muchas, que se quedan viendo un buen rato. Algunos acceden de forma directa, otras, mediante las redes sociales, en este caso, acceden básicamente mediante Google+, que son ustedes, ¿no? Las sesiones, los correos que yo envío notificándoles sobre un nuevo video al hacer clic, que es una referencia social. O sea, ustedes están entrando mediante, están llegando a mi blog mediante una red social, que en este caso es Google+. Hay búsqueda orgánica, o sea, búsqueda orgánica, son personas que han buscado en Google o en cualquier buscador información y que les lleva a mi blog. Y así sucesivamente. Vemos el comportamiento como porcentaje de rebote, páginas, sesiones, duración media de la sesión. La duración media de la sesión es importante, ¿no? Porque me dice qué tanto tiempo pasa la gente viendo. Y si lo pasa, en este caso son siete minutos, esa duración me indica, pues, que han visto algún video, o han leído, o han comentado algo. Si ese tiempo fuese muchísimo más bajo, me haría sospechar de que nadie ve los videos realmente. Entonces, fíjense que con esto yo puedo sacar información sobre, o tener una visión de cómo ha sido el éxito del blog, si la gente lo visita, lo lee, lo ve los videos, comenta, etc. Entonces, puedo ver que sí que hay visitas y el tiempo de visitas. Otra vez, el fuente medio, puedo saber de dónde proviene ese tráfico. La mayoría, como ya veíamos, viene directamente o mediante Google+. Directamente es cuando una persona escribe la dirección de su blog o de su página web en el navegador y llega a tu página, a la página web que buscas. Bueno, vemos que hay muchísima más información. Si tienes una campaña de AdWord para promocionar tu sitio web o tu blog, pues aquí tendrías información sobre esa campaña, el éxito, las palabras claves que has utilizado, que han obtenido más conversiones o más clips en los anuncios que has creado. Te dan también información, tips para optimizar en las búsquedas. Tienes en sociales una visión general sobre las redes sociales a las cuales estás conectado y las visitas que recibes de allí. Entonces, bueno, yo tengo una serie de conversiones que vienen de redes sociales, de personas que acceden mediante Google+, Facebook o alguna red social que yo haya utilizado para promocionar contenido. Y el número de sesiones o veces que se han conectado esos usuarios a mi blog mediante una red social. Tengo, bueno, que hay más información. Insisto, es muy abundante la información que provee Google Analytics. Tengo información, si tengo alguna campaña de publicidad externa, también podría ver aquí cómo reaccionan las personas que ven esa campaña y si visitan mi blog y desde cuándo. No puedo personalizar, realmente yo no puedo saber en concreto si una persona vio o no vio el blog, pero sí puedo saber el número de personas, las características generales de esa persona. Aquí tengo el número de búsquedas en un periodo de tiempo. Y de dónde provienen. ¿Verdad? Una entrada que tuvo mucho éxito por el número de visitas fue la de Kiara Ferraghi, la bloguera de moda. Obtuvo 32 visitas. Es bastante comparado con el resto. Puedo saber qué término de búsqueda utilizaron las personas para llegar a mi blog, si llegaron desde Google, y así sucesivamente. Puedo ver las conversiones, qué tal han resultado. Pero bueno, en este caso, este blog no tiene un objetivo muy sencillo, que es un tiempo de visita, y no hay un embudo de compra, digamos algo, una interacción más compleja que me permita saber cómo va la conversión. En este caso, si la conversión tiene un precio, un valor, normalmente dependerá en una tienda, es más sencillo porque es el precio de lo que la gente compra. Entonces el valor de esas ventas se expresaría aquí como valor de conversión. También tengo información sobre atribución, o sea, quién atribuyo las conversiones, si al canal inicial, si a Google, si a una campaña hecha en YouTube, si a una campaña hecha en algún medio digital. Pues aquí podría saber qué peso tiene esa visita, o sea, de qué manera entró y a qué esfuerzo le puedo atribuir el tener, haber logrado una venta o una conversión con esa persona. Bueno, esta es la idea general de Google Analytics, vean que hay muchísima información, inclusive, como les comentaba, puedo ver en tiempo real quién está conectado ahora. En este momento no hay nadie conectado al blog. Muy mal, deberían de estar conectados para ver el contenido. Pero bueno, esto es una visión muy básica sobre Google Analytics y todas sus funciones. Espero que esto les anime a aprender más sobre el tema y nos vemos mañana, sábado. Visiten... Ah, bueno, también antes de terminar, quería mostrarles un poco del canal de YouTube también. Bueno, voy a hacer una pausa y retomo con el canal de YouTube. Bueno, en YouTube, como acaba de esperar, también hemos hablado de él y hemos dicho que es un semblente medio de promoción, pero también de comunicación y de, digamos, de acercamiento con sus clientes, o sea, con los clientes de la empresa, o sencillamente si no es una empresa, o sencillamente si no es una empresa con aquellos que están interesados en tu marca personal. YouTube te permite ser tu propio publicista, canal de televisión. O sea, tú mismo puedes crear contenido. Si tienes un canal o subes videos a YouTube, por ejemplo, yo tengo aquí un canal con videos propios, algunos son videos de otras personas, que he subido al canal para que la gente lo vea. A ver si funciona mal el internet, como pueden ver. Ese canal también genera estadísticas de visitas, genera estadísticas de dónde proviene esa visita, etc. Bien, ahora sí se cargó la página, que había problema. Entonces, en mi canal, que no es nada grandioso, pues hay una serie de videos que yo subí. Hay aquí una opción que dice gestor de videos, que simplemente te permite, pues, eso, ¿no? Gestionar tus videos y saber, pues, quién te ha visitado, quién no te ha visitado, y el número de visitas, etc. Una serie de informaciones sobre el sitio, tu canal y los videos que tienen. Y, bueno, añadir etiquetas, bueno, añadir una serie de cosas al video que pueda mejorar la interacción. Lo más importante que quería mostrar del canal de YouTube es Analytics. Analytics son las estadísticas de YouTube y, en concreto, de los videos que subes a Internet en tu canal. De manera similar a Google Analytics, hay información sobre tiempo de visualización. Por ejemplo, la visualización en minutos ha sido 1699 minutos. El tiempo medio de las reproducciones ha sido poco tiempo, un minuto quince. El número de visualización es 1357, o sea que la gente no mida mucho rato los videos que tengo. Eso es mala señal. Luego, podemos ver los distintos videos y las estadísticas individuales de esos videos. Pero, tú puedes generar ingresos con los videos de YouTube, en este caso yo no me voy a hacer rico. Solamente 55 céntimos de dólar han generado, o bueno, estimado que pueden generar mis videos. Pero, obviamente, si tienes mucho público, pues, esto puede hacerte literalmente rico. El video que tengo más visitas es este sobre el PersePM y como un ejercicio resuelto. Que ha tenido, pues, mil cincuenta y seis visualizaciones. No, perdón, ese no es el que más. Sí, es el que más. Con un tiempo de visualización de tanto. Y los ingresos estimados. Aquí, aquí, ah no, aquí se ve mejor, ¿no? PersePM, el número de tiempo de visualización, la duración media o minuto cinco, cada vez que alguien ve el video. No lo ve completo. Pero, por ejemplo, este otro video que ha tenido menos visitas, sí la gente lo ve, digamos, más tiempo, dos minutos veinte. Pero, no lo ve en completo. Quizás, aquí, yo puedo saber si ustedes han estado viendo realmente los videos que yo les he enviado. No llega al 100%. Algo me dice que no los ve en completo. Es decir, 16% de visualización. Algunos que sí tienen más tiempo, ¿no? Algunos que sí tienen 100%. Market de desfilación. Hay unos que no tienen que ver con las clases, pero... Algunos de los videos que sí tienen que ver con las clases... No fueron visualizados hasta el final. Perdón. O no fueron visualizados por toda la clase. Aquí veo el número de visualizaciones. Dos, cuatro... Eso me dice que no todos los que están inscritos en el curso están viendo los videos. O sea que yo puedo saber fácilmente quién ha visitado el sitio. Bueno, no quién exactamente, pero sí saber cuántas visitas. Cuántas veces han sido visitados el video. Cuántas personas lo vieron. Cuánto tiempo vieron. Si lo vieron completo o no. ¿Verdad? Y veo que no se ha visto de forma completa el video. O sea, muchos de los videos no se han visto completo. Así que, malas noticias. Eso indica que no ha habido un buen cumplimiento del contenido del curso. Esto sirve, obviamente, para hacer marketing y para saber los resultados. Recuerden que hay que establecer primero un objetivo para saber si ese objetivo se ha cumplido o no. Bueno, en este caso yo no tenía un objetivo, pero obviamente esperaba un 80% de visualización de los videos. Y al menos cinco personas o cuatro personas. Cinco, porque los inscritos son seis. Y no todos los videos tienen cinco visitas. Algunos tienen dos, una. Es señal de que no todos los estudiantes han visto los videos del curso. Esto mismo lo puede usar una empresa para ver el éxito de una campaña. Yo lo estoy utilizando para ver el éxito de un curso. Y si las personas realmente han sido consecuentes con el contenido. Ya sea o no les ha gustado el contenido o sencillamente han pasado de él. Pero una cosa es el tiempo de visualización y otra cosa es el número de visitas. O sea, si son cinco la visita y las personas no vieron el video hasta el final. Bueno, puede ser que no les haya gustado. Pero si ni siquiera hay el número mínimo de visitas que deberían de tener todos los videos del curso. Pues eso es señal de que ni siquiera se molestaron en abrirlo. Vean cuán poderoso es esto. Yo no sé el nombre ni el apellido exactamente de quién entró. Pero si puedo ver el éxito general de este curso en cuanto a los videos que he subido. Puedo saber, igual que en Google Analytics, el lugar de visita, etc. Pero bueno, como en mi canal hay contenido de muchas cosas que yo hago. No todas son sobre marketing. Aquí no está separado. Puedo ver cierta información por video. Para cada uno de los videos. Pero también hay información general de toda la audiencia. De todo el canal. Suscriptores. Quien no le gusta y a quien le gusta. Videos de reproducción. Comentarios, etc. Es decir, que acá puedo saber el nivel de éxito que tiene un video promocional, educativo, corporativo, etc. Que yo quiera crear para una campaña. Pero, insisto, no solamente se puede utilizar para temas de marketing. Se puede utilizar también para, por ejemplo, educación. En este caso, saber el compromiso de estudiantes con un contenido educativo. Bueno, hasta aquí este resumen de estadísticas producidas por Google. Tanto en Google Analytics y en YouTube. Para saber el éxito de una campaña o de tu contenido digital. Personal o de la empresa para la cual trabajes. Pues, me despido nuevamente. Que ya me había despedido y se me había olvidado algo. Y nos vemos mañana. Gracias por haber visto el video. Espero que lo vean completo. Y de igual manera siempre pueden comentar, preguntar cualquier duda.